Tiempo de cuaresma, trido pascual, sábado santo, 8 de abril. Rezo de laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Himno Venid al huerto perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el Rey descansa. Llegad al jardín creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas, salve casa del Espíritu nuestra morada. Amén. Harán llanto, como llanto por el Hijo único, porque siendo inocente fue muerto el Señor. Salmo 63 Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento, protege mi vida del terrible enemigo, escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas, para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen ¿Quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tiene fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas, su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Harán llanto como llanto por el Hijo único, porque siendo inocente fue muerto el Señor. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor de banaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Salmos 150 Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lectura de Oseas Esto dice el Señor En su aflicción me buscarán diciendo Volvamos al Señor El que nos despedazó nos sanará El que nos hirió nos vendará En dos días nos sanará y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Salvador del mundo sálvanos Tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste Socorrenos Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvador del mundo sálvanos tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste socórrenos Dios nuestro adoremos a nuestro redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros Oh Señor que junto a tu cruz y a tu sepulcro tuviste a tu madre dolorosa que participó en tu aflicción haz que tu pueblo sepa también participar en tu pasión Señor ten piedad de nosotros Señor Jesús que como grano de trigo caíste en la tierra para morir y dar con ello fruto abundante haz que también nosotros sepamos morir al pecado y vivir para Dios Señor ten piedad de nosotros Oh pastor de la iglesia que quisiste ocultarte en el sepulcro para dar la vida a los hombres haz que nosotros sepamos también vivir escondidos contigo en Dios Señor ten piedad de nosotros nuevo Adán que quisiste bajar al reino de la muerte para librar a cuantos desde el origen del mundo estaban encarcelados haz que todos los hombres muertos al pecado escuchen tu voz y vivan Señor ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo que has querido que por el bautismo fuéramos sepultados contigo en la muerte haz que siguiéndote a ti caminemos también nosotros en novedad de vida Señor ten piedad de nosotros en un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres comerdos importantes ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo que tienicércule ¿Cuál es esto? que novedad a ti a ti ¡Vamos! a ti Señor, ten piedad de nosotros. Movidos por el Espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte, digamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.